Un saludo a toda la comunidad sorda y oyente de Colombia. Deseamos que este año 2021 sea un año de mucha prosperidad. Queremos comentarles que desde la Federación venimos trabajando en nuestro plan de acción del año 2021. Dentro de este plan de acción 2021 tenemos un tema muy importante. ¿Qué son los derechos? ¿Cómo hacemos exigibles los derechos? ¿Y cómo evitar la vulneración de los derechos a través de la exigibilidad? Pues este año Fenascoel cuenta con un nuevo producto y es una serie de webinarios titulada 90 minutos de los derechos. El objetivo de este producto es lograr la transferencia de conocimiento acerca de entidades del sector público y privado que no están cumpliendo con los requisitos de accesibilidad y que están vulnerando los derechos de las personas. Esta transferencia de conocimiento busca que de a poco logremos esa accesibilidad. El objetivo de Fenascoel es mostrar también qué entidades están cumpliendo con esta accesibilidad que a su vez está relacionada con la legislación. Una legislación muy variada que muchas veces la comunidad sorda no conoce. La ley 324, ley 982, ley 1618, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo este tipo de información. Esta webinar, esta primera webinar será el jueves 11 de febrero a las 4 de la tarde. En esta primera webinar, hablaremos de dos temas muy importantes y que inquietan mucho a la comunidad sorda. El primero de ellos es hablar acerca de si ya se está cumpliendo con los servicios de interpretación en el sector educativo en nuestro país. Y el segundo es qué ha pasado con los trámites de aprobación de la licencia de conducción para las personas sordas en nuestro país. Contaremos con la presencia de expertos y expertas que nos ayudarán a tratar estos temas. Esperamos que acepten nuestra invitación y nos acompañen en este webinar. Y que de esta manera establezcamos un plan de trabajo que permita lograr esta accesibilidad. Que a su vez está relacionada con la celebración que tenemos para este 2021 de los 25 años del reconocimiento legal de la lengua de señas colombiana. Que muchos recordarán, se dio el 11 de octubre de 1996 a través de la aprobación de la ley 324. 25 años de este reconocimiento. Los esperamos. Recuerden, jueves 11 de febrero, 4 de la tarde. Recuerden, jueves 11 de febrero, 5 de la tarde.